Fórmula Noticias Tabasco presenta la entrevista. Está con nosotros Mario Martínez Rubio, él representa, viene como parte de Comunicación Social y Relaciones Públicas de PECOM, un año más que se lleva a cabo aquí en Tabasco este importante evento y ahora en un entorno de una nueva reforma energética y de muchas posibilidades de desarrollo, tanto de la iniciativa privada como del Estado de Tabasco. Como bien dices, estamos ante una nueva etapa, un nuevo PECOM para que ir adelante y también festejando los 20 años de estarlo organizando, 20 años y no en forma consecutiva, salvo un año en que tuvo que diferirse, por la inundación famosa, la famosa gran inundación del 2007 más o menos. Muchas felicidades, don Mario, a usted y a toda la gente. Bueno, ¿y qué va a haber este año? Que se cumplen 20 y pues imagino que habrá cosas muy especiales que podemos apreciar a partir de mañana en la tarde, ¿no? Efectivamente. Antes de entrar un poquito de lleno, quisiera hacer unos breves, brevísimos antecedentes de lo que fue PECOM. A ver. Como estamos diciendo que se está celebrando 20 años de presentarse en forma continua, si no ininterrumpida, PECOM se inició como tal desde el año 1994, como datos, en ese entonces era el gobernador del Estado, el licenciado Manuel Gurría Ordóñez, y también se organizó en esos años que Petróleos Mexicanos y una sociedad de ingenieros petroleros internacional, la famosa SPE, ellos organizaron o tuvieron la idea de organizar una gran exposición petrolera aquí en Tabasco, a raíz del boom petrolero, de toda la demanda de información, de tecnología, de equipamiento que se necesitaba en ese entonces, y se combinó en organizar esa exposición por primera vez en ese año aquí en Villahermosa. Que se necesitaba entonces y se sigue necesitando ahora, sobre todo en estas circunstancias nuevas para el Estado, ¿no? Claro, claro. La tecnología va avanzando, el mundo va cambiando, los nuevos procedimientos, las nuevas formas de obtener el petróleo, de descubrirlo, de comercializarlo, pues tiene que ir año con año en la tecnología de punta, en todos los órdenes. Y ya para este año en Pecón vamos a ver reflejado todo este movimiento de nuevas empresas o empresas que vienen de otros países a Tabasco con el tema del petróleo. Así es, para este año se esperan, o ya tenemos registrado 130 compañías expositoras de ocho países diferentes, ¿no? Entre ellos, pues, lógicamente Estados Unidos, México, está China, está el Reino Unido, India, Italia, la República Checa, Noruega, en fin, son ocho países. Por lo que menciona, ya habíamos visto que vinieron los de Checoslovaquia, que había venido gente de China, de Rusia, o sea, se han consolidado, pues, han dicho regresamos, participamos. Entonces, definitivamente, pues, ya algunos de ellos ya es la segunda o tercera ocasión que vienen. Y esperemos que para las próximas ediciones… ¿De China ya habían venido antes? El año pasado vino una representación, una delegación, pero ahora ya vienen varias compañías, varias, son cinco o seis compañías… ¡Qué barbaridad, los chinos están por todos lados! Pues, vienen a ver y a exponer lo que tienen y muchos como observadores o a tener relaciones o interrelacionarse con la gente del medio para tener ese tipo de… ¿Qué les sugiere a las empresas tabasqueñas que están involucradas en este sector con relación a PECOM? Bueno, pues, la sugerencia sería que no dejen de asistir a la exposición donde podrán relacionarse, interactuar con muchos de los expositores que traen todo ese tipo de tecnología que de alguna manera, en un momento dado, pudiera ser de interés para los empresarios tabasqueños, ¿no? Y esa es precisamente una de las finalidades de PECOM, ¿no? Traer a toda esa gente, ponerlas aquí para que todos los interesados, tanto empresarios como técnicos, como cualquier otra compañía, pudieran interesarse en tener algún negocio con ellos, ¿no? Bueno, pues, entonces, ¿me puedes decir los horarios, los días, el lugar? Claro que sí. Sí, la inauguración es el día de mañana, el día de mañana a las 6.30 de la tarde, en la nave 3 del Parque Tabasco. Por cierto, va a ser inaugurado por el secretario de Turismo, el licenciado David… Ah, ¿el secretario federal? No, secretario… A ver, yo estoy mal. ¿El coordinador de turismo? El coordinador de turismo de aquí de Tabasco. El coordinador de turismo localmente, David Gustavo Rodríguez Rosario. Ah, bueno, el secretario de Desarrollo Económico y Turismo. El desarrollo económico y turismo del Estado. El titular del Estado. En representación del gobernador del Estado. No, no lo inaugura el gobernador. Por razones de su agenda y algunos compromisos ya de antemano, pero sí tenemos la seguridad y la confirmación de que el miércoles el señor gobernador va a ser una visita especial y un recorrido a la exposición. Ok, no estará en la inauguración, pero va a ser su recorrido al día siguiente. Así es. Van a ser de aquí al viernes, sábado. De aquí al jueves. Al jueves. Martes, miércoles y jueves. Desde el jueves al final del día ya es la clausura del evento, ¿no? Lo cual dará oportunidad, pues, para que todas las personas interesadas, básicamente la gente del medio petrolero, no los petroleros, ¿no? Sino que tengan relación con petróleo mexicano, con la industria petrolera, puedan asistir, pues, para ver todo lo que está al alcance de ellos, de nueva tecnología, de nuevos procedimientos, y lo que mencionabas al principio es muy importante en relación a la reforma energética, de modo ahorita. Aunque este es un asunto que, pues, realmente está en manos de otras instancias, ¿no? El gobierno, en fin, otras instancias. Sí, pero se refleja directamente. Y se refleja directamente. Y en ese sentido, PECOM, pues, no está ajeno a eso. Y para ello, invitamos a algunos ponentes que van a hablar precisamente sobre los aspectos relacionados con la reforma energética. ¿Y empresas tabasqueñas que participen en PECOM? ¿Con qué tipo de...? Bueno, este, no tengo el dato, sí hay algunas representativas que están aquí, como algunas inmobiliarias y algún otro... ¿De servicios directos con la industria? De servicios con la industria, muy poco. Muy poco, no estamos todavía en esto. Todavía no estamos, pero están invitados para que estén presentes y participen. ¿Quiénes van a impartir las conferencias? ¿Quiénes son los ponentes? ¿Sobre qué van a hablar, don Mario? Yo, sí, es inherente la reforma energética, pero de manera específica, ¿cuál es el roster de invitados? Así es. Mire, vamos a tener una ponencia magistral que va a impartir el director general de PEMES Exploración y Producción, el encargado del despacho, ¿no? Sí, claro. El ingeniero Gustavo Hernández. Una ponencia magistral, el nombre es sobre los procesos y sobre las actividades y los programas y proyectos que tiene PEMES Exploración y Producción para estos años, ¿no? También va a hacer una presentación, una ponencia, el maestro Oscar Roldán, quien es el director general de la Comisión Nacional de Hidrocarburos. ¿Ya ha venido Roldán? Sí, ya estuvo aquí en años pasados. Y ahora va a hablar sobre la reforma energética en México y su marco institucional. Ahí está donde está la presentación. También tenemos la maestra Benigna Leys, que es la directora general para Chevron en México, que va a hablar sobre la calificación de proveedores, un tema muy interesante, para que también estén pendientes todo mundo, ¿no? Pablo Pedro, Pablo Cepeda, director general de puertos mexicanos, hablará sobre puertos mexicanos y la industria del petróleo y el gas. Y algunos ejecutivos de petróleos mexicanos también van a hablar sobre los trabajos de costa afuera, las actividades marinas y submarinas. Muy bien. Eso es por lo que respecta a las ponencias magistrales del martes. El miércoles habrá una serie de ponencias técnicas y un panel de discusión también sobre la reforma energética. Eso va a ser interesante. Donde van a participar David Shields, que es un periodista, analista y consultor privado, Jorge Jiménez, socio de un despacho, López Velarde, Claudio Rodríguez Galán, Ramsés Pech, asesor de energía, y van a hablar, es un panel de discusión sobre la reforma energética. Creo que también va a ser muy interesante y por eso se cumple esa parte de la reforma energética tan en boga. Tienen que terminar de quedarnos el 20. aquí en Tabasco de los beneficios que puede traernos esto y a participar empresarios en este PECOM. Gracias, Mario.